Un nuevo deceso fue confirmado durante el fin de semana en la región. Se trata de un hombre de 70 años de la comuna de Nueva Imperial. En las últimas 24 horas no se produjeron nuevas víctimas fatales, por lo que el total de fallecidos confirmados COVID se elevó a 86 personas. El informe epidemiológico número 42 del Minsal precisó que en la Araucanía hay 118 muertes cuyas causas son probables por coronavirus. El total de muertos confirmados y sospechosos se elevó así a 204 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia en la región. El último informe oficial de la Araucanía reportó 23 nuevos portadores del COVID-19. Esto tras la aplicación de 916 exámenes PCR durante la última jornada. Nueva Imperial fue la comuna con mayor cantidad de nuevos infectados con seis casos. El total acumulado en la Araucanía se elevó a 4.662, del que se extraen 116 contagiados por residir en otras regiones, con lo que quedan dentro del territorio 4.546 portadores. De ese total, 4.196 ya superaron las dos semanas de los síntomas por lo que ya no pueden transmitir el virus, mientras que 270 personas sí pueden contagiar. Coyipulli con 61, Temuco con 44, Angol con 35 y Vilcún con 24 son las comunas con más casos activos de la región. De acuerdo al análisis semanal de frecuencias, cinco comunas de la Araucanía experimentaron la mayor alza de nuevos contagiados desde el 10 al 17 de agosto. Coyipulli registró 54 casos, Temuco 28, Angol 22, Vilcún 22 y Padre Las Casas 15. Hoy hay 64 personas hospitalizadas en la región producto del empeoramiento de su cuadro. 17 están en unidades de paciente crítico, mientras que 8 se encuentran conectadas a ventilación mecánica en clínicas privadas y establecimientos de la Red Pública de Salud de la Araucanía.